Yo de veras, con más amor, ahora el hombre de tu vida Me vives chequeando a cada momento y yo estoy haciendo malos pensamientos Y yo estoy haciendo malos pensamientos Tu piel morena mamá y tu boquita de miel me tiene casi al morir, ¿qué voy a hacer? Tu piel morena mamá y tu boquita de miel me tiene casi al morir, ¿qué voy a hacer? Se te nota que tú me estás amando y con tu mirar me estás embrujando Hablemos de amor, ven y dame un beso, se te nota que tú estás por eso Se te nota, se te nota, se te nota mamá, se te nota Se te nota, se te nota, se te nota mamá, se te nota Se te nota, se te nota, se te nota, chichi, se te nota Se te nota, soy el hombre de tu vida Yo de veras Óyela, óyela, es al alma que llega